Si llegó, vas a molestar al de tu derecha y le vas a pedir que te ayude. Si al de tu derecha no llegó, vas para el de la izquierda. Si el de la derecha y la izquierda no llegó, hagan roque, se giran para que siempre haya alguien al lado que nos pueda ayudar. Y si no llamen a alguien de soporte. Si no, vamos a hacer todo por alguien a la derecha. No, bueno, eso. ¿Bien? ¿Están todos? ¿Cómo vamos acá? ¿Va bien? ¿Va bien el Nico acá? Vos un bandido. ¿Llegaron? Yo te ayudo, eso es muy rápido. Va bien, va bien, va bien. ¿Chicos? ¿Llegaron? ¿Sí? Si no responde nadie gritando desesperado que no, supongo que... ¿Están todos? ¿Yo no? ¿Qué te falta acá? Yo porque me registré con Gmail y ahora me lo registro yo. ¿Se puede registrar con Gmail? ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay problema? Estoy negando. Si tenés una cuenta Microsoft con Gmail lo podés hacer. ¿Pero a mí qué pasó? ¿No te da algún error algo o no? Yo también me lo voy a hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, ¿seguimos? ¿Alguien desesperado? ¿Diste que no? ¿Estás ayudando? Está cargando, está cargando, está cargando Bueno, les cuento mientras carga ¿Sí? ¿Qué es esto? Va a decir, ¿qué es esto de abrir? Portal Azure.com Portal Azure.com es la forma de administrar Todos esos mega servicios que tiene la nube Esos mega servicios los habíamos visto un par de slides atrás Es esa slide llena de cosas Desde ese portal vos podés crear máquinas virtuales Crear tu sitio web, dar de alta Por ejemplo, un servicio de notificaciones push Como les comentaba antes Una base de datos Podés crear casi cualquier cosa Cuenta de almacenamiento para subir archivos Todo lo que tiene que ver con la infraestructura Y todos los servicios de la nube Lo vas a encontrar desde este portal Aviso ¿Sí? Y como qué vamos a ver ahora ¿Qué vamos a ver ahora? El de LL Exacto Como vamos a ver sitio web Vamos a crear por primera vez un sitio web Según dice el paso a paso Haciendo clic en la flecha de acá arriba ¿Sí? Si lo ven en baja resolución Como lo veo yo Pueden hacer clic en estas tres líneas ¿Qué son esas tres líneas de ahí? Casi es Es un menú Es casi un estándar Todo el mundo sabe que las tres rayitas es un menú Hacemos clic ahí Y podemos ver el texto de qué significan esos sitios El más Es nuevo ¿Y nuevo qué? Un nuevo pedido en McDonald's Uh, qué menú Es la Matrix Es probable que ustedes no vean exactamente las opciones que yo tengo Porque yo tengo otro tipo de cuenta ¿Sí? Que me da acceso a más servicios Porque esa cuenta es paga ¿Sí? Al tener una cuenta granita Tienen acceso a No todos los servicios Pero sí a la mayoría ¿Sí? Y los que no tengan Se van a ir agregando En el correo de estas semanas De estos meses ¿Sí? O sea, que usaron ya Los servicios Van a correr En esas opciones ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un montón de opciones Vos seguís así Yo veo que venía exactamente Bien Bien Dentro de todas esas opciones ¿Sí? ¿Qué son estas opciones? Todo lo que yo puedo crear en la nube La segunda opción Se llama Web ¿Sí? Y móvil Hacemos clic en Web Y se va a desplegar ¿Sí? Otra ventana Si tienen algún comentario De este portal Hay un argentino En Estados Unidos Que es líder De la programación De este portal Díganme Y yo le mando un mail Diciendo Che, vea Esto estaría bueno Que se haga así Porque no es sentido ¿Sí? Nada Comentario Cinco 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 De ahí que se despliega Ahí se despliega Otra ventana ¿Qué tenemos que hacer? ¿Click? Dentro de Marketplace ¿Qué es esto del Marketplace? Yo podría crear un sitio web vacío Y subir mi sitio web programa Como no van a aprender a programar En 30 minutos Bueno, que querramos durar No sé Podemos irnos a trabajar A la 10 de la noche Pero no lo van a hacer Tener Y cuando en corto tiempo Se asustaron A la 10 de la noche Existe esto que se llama Marketplace Que te da O sea Sitios web ya programados Casi a lo utilísima Pum Ya lo programa Y lo instalo automáticamente Dentro del sitio web Porque además Además de tener necesidad De más tiempo Necesitaríamos mucho Encho de banda Para que por 30 Hagan un deploy De algo de desumar Entonces es lo menos Precudioso Para no castigar El switch Dentro de ese Marketplace Vamos a elegir Entre un montón De opciones Una que se llama Wordpress ¿Sí? Wordpress es Una aplicación web Que está basada En PHP En MySQL Dos tecnologías Que no son de Microsoft Y que corren Dentro de este ambiente Y se autoinstalan Dentro de tu website ¿Sí? En definitiva Que obtenés Como resultado Wordpress ¿Qué es lo que ves? ¿Sí? Ves un blog Donde vas a poder Escribir notas Donde vas a poder Subir fotos Casualmente Una de las mismas Que ni cuál vas a ver ¿Eh? Exacto ¿Ves? ¿Ves? Más ¿Vos vas a ganar? No la de River Que se fue a la B Y no la Si no Si no lo encuentran Lo buscan Y hacen click En Wordpress Wordpress solo Hay otra opción Que dice Scalable Wordpress Ajá Wordpress solo ¿Apretaste el Wordpress solo? Sí ¿Por qué? Tranquilo para verlo No lo tengo No lo tengo Hacemos click ahí ¿Llegaron hasta ahí? No Sí Sí ¿No? Sí No se conecta Mira Por el Netflix Venía la vuelta Ya me mostró miedo Venía Venía bien Venía bien Venía bien Esa Netflix Carga muchas librerías ¿Estamos bien? Ahí que nos dice Nos explica el Wordpress Nos muestra un screenshot Y demás Y hay un botón que dice Crear Esto nos va a abrir Otra ventana ¿Sí? Ahí está ¿Cuál es la clave acá? Acá les voy a explicar ¿Sí? En este momento Ustedes van a crear El sitio web ¿Sí? Van a crear Ese servicio Dentro de la nube Y qué es lo que pasa Con la nube Como vimos Por atrás Nosotros no sabemos Ni nos importa En qué servidor O en qué lugar Exacto va a estar Nuestro sitio web Ni tampoco sabemos Cuál va a ser Por consecuencia La IP de nuestro servidor ¿Sí? Entonces necesitamos Para la nube Asignarle un nombre De fantasía A nuestro sitio web ¿Sí? Ese es el nombre Que ustedes van a poner Que es el nombre Que va a aparecer En el ranking ¿Sí? Con ese nombre Ustedes se van a identificar ¿Sí? Van a decir Bueno Este es mi sitio web Tranquilos Que no está participando El primero Que va ganando en visita Que es el sitio Del concurso ¿Sí? Un tramo Con un loop infinito Sino que participan Todos los que están abajo ¿Sí? Bien Elegimos un nombre Acá yo podría elegir Ayudarle ¿Un nombre para un sitio? Dale boca Dale boca Dale boca Dale boca Dale boca Dale boca A mí se me ocurrió Milanesa loca Pero nada que ver Milanesa loca Se ve mejor desde ahí ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? El fondo ¿Se ve bien? Dale boca ¿Están siguiendo? Dale boca Dale boca Dale boca No quiero que me pase No quiero que me pase Bueno Como ven Yo elegí Dale boca Por supuesto Y ¿Qué es lo que Que es lo que están creando? ¿Sí? Un nombre Dentro de Una dirección De un dominio Que se llama Azurewebsite.net Azurewebsite.net Es un dominio Como es No sé Facebook.com Que es de Microsoft Y ustedes lo que están asignándole Es un subdominio A ese dominio ¿Sí? Como ustedes entran en www.facebook.com Están entrando al subdominio www.facebook.com Exacto Y así hay varios subdominios No se me ocurre Quizás Voy a usar Voy a usar Mi buscador preferido Si yo entro A imágenes.bip.com Ah, se asustaron Vas a entrar directamente A el tab imágenes ¿Sí? Y ese imágenes O imágenes Es un subdominio De bing.com Próbenlo con el buscador De la gente También funciona De la gente Bien ¿Qué les quiero decir con esto? Este nombre Es único Al ser único No podés crear Dos nombres iguales Es lo que vamos a usar Para identificarlos Ustedes Para participar Del concurso Por eso Tienen que esperar A que les aparezca Acá Un tilde verde Diciendo Ok, ese nombre No está reservado Si ustedes ponen Navidad 2015 Es probable Que les tire un error Porque ese dominio Ya está funcionando Que es el del El del confuso ¿Lo probaste? ¿Sí? ¿Tiene error? No ¿No? 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 No me dejes Ya que en el nombre Vos decís No me dejes Como todavía no lo creí No está creado Claro No va a hablar de vos Y lo pones y lo hace que No No Cagar la demo Bueno Ahí creo que no van a ver Suscripción Sí Suscripción es Dreams Park Yo tengo otra suscripción Voy a elegir Ah, voy a elegir la de Dreams Park Dreams Park Y acá hay un montón De otras opciones Dejen las que vienen Por default Entren si quieren a ver O a modificar Bajo su riesgo Les digo que no lo cambien Porque si justo Cayeron en una regla De algo No sé qué No van a seguir El camino de todos Y vamos a tener que ver Casos particulares Y son muchos Así que Acá Dentro del plan De servicio Si hacen clic Se van a encontrar Con que pueden crear Uno nuevo Y seleccionar Cuál es el centro De datos En el que van a alojar Su sitio web ¿Sí? Y dentro de los Centros de datos Nos encontramos con Por ejemplo Sur de Brasil Sur de Brasil Está físicamente En la ciudad de San Pablo Por ejemplo Este de Estados Unidos Que está en El estado de la Florida No sé West Europe Hay un montón Pueden que Verás un sitio web En Australia En India En Japón En China En Estados Unidos En Europa En Latinoamérica Brasil ¿Sí? ¿Tu de la solución Deja lo que está Deja lo que está Que es DreamSpark ¿Sí? Igual no tenés Muchas opciones Tenés esa zona Y si lo podés cambiar Como esto que estamos Que estamos instalando Es una aplicación Que no es de Microsoft Que estamos instalando De Microsoft Tenemos que Aceptar los términos Y condiciones Haciendo clic En términos y condiciones Haciendo clic en aceptar Y haciendo clic en aceptar Si las quieren leer Se lo demaniaría Para leer ¿Sí? Crea que es Que están vendiendo Y dentro de base de datos Siempre tan escueto eso Es como default Lo sabe Esto es lo que yo no puedo creer Que por default No venga el tipo de base En torno Que eso es el paso Que vos no es El gratuito Que no venga El gratuito No viene por default El gratuito Porque si no llegas Al mismo paso Te dice Che Con la cajera Por lo menos Estás preparado O algo Por que sea Se abrió Se abrió Esto si es importante Que lo sigan Escuchen Escuchen Chicos Esto si lo tienen que hacer Atención Atención ¿Pubiste? Te tiro el botón verde A vos ¿Te puso list? ¿Apretá el botón verde? Ah ¿Hicieron clic en base de datos? ¿Sí? A los que no hicieron clic Se los muestro Vieron que decía Base de datos Default MySQL ¿Sí? Hagan clic ahí Y se les dispara Esta ventana Que ven acá ¿La ven? ¿Sí? Abajo de todo Antes de llegar Al tilde ese Que dice Anclar el panel Hay una opción Que dice Nivel de precio ¿Sí? Como queremos Que siga Haciendo gratis esto Apreten ahí Y seleccionen En vez de la opción Mercurio Seleccionen la opción La perdí No, Mercurio No, lo vean Mercurio Estaba Titán Ah Me vino mágicamente La que tiene que ser ¿Les vino Mercurio? Sí ¿Sí? Cambiaron el deporte Cambiaron el deporte Cambiaron la semana pasada Buenísimo Entonces no me den bola Genial Déjenlo ahí Déjenlo ahí No lo cambien Déjenlo en Mercurio No 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 Al que les aparece Júpiter Me avisa Y lo vemos Dice Mercurio En base de datos Sí ¿Sí? Gris ¿Está cargando? Sí Bien Le hacemos click Dentro de esa ventana A aceptar Al botón aceptar Y con eso ¿Qué hicimos? Nada Porque no había que cambiar Llegamos a la ventana De creación Donde habíamos puesto El nombre Donde aceptamos Los términos y condiciones Donde seleccionamos Si queríamos La suscripción O no O que dejamos Y donde queríamos Si podíamos Queríamos Cambiar La región La cambiamos Dejamos tal cual Como está Aceptaron todos Los términos y condiciones Alguno me cambió Me puso Dale vos Y está a punto De dar de crear ¿No? Bien Listo Llegame No Bien ¿Crearon? Vamos a dar de crear Entonces Hagamos click En crear A mí me pide el nombre Para crear ¿Sí? Sí Porque tenía guitarra Ah bueno Ahora te pido Ah No 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 Pudieron Pudieron No Ok Llegué 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 un paso Y el error Segurifica Porque trae Ya se quiere Bien Buenísimo Cuando le dan crear Les tiene que aparecer Dentro de ese menú Inicio De un portal Un nuevo icono Que ese sitio Está creando ¿Qué le dijeron Cuando le dieron Al botón crear? ¿Eh? Le dijeron A la red Es como medio recursivo Una página Para crear otra página ¿No? Es una cosa recursiva Sí Uno que está acostumbrado A los cierros Sí ¿Quién? Sí ¿Quién no está siguiendo Paso a paso Con algún problema En cuenta? Miren Gracias Gracias.